Como todos los años, la Municipalidad Distrital de Querecotillo, mostrando su constante apoyo al deporte, hizo entrega de un aporte económico e implementos deportivos a los clubes de fútbol de primera división del distrito, quienes participarán en el Campeonato Copa Perú. La entrega se realizó en el Auditorio de la Municipalidad en dos fechas. El pasado lunes 17 de febrero, el Teniente Alcalde, Árber Berrú, en representación del alcalde Jorge Irazabal, hizo entrega de montos económicos por mil nuevos soles a siete de los clubes deportivos de fútbol, en una reunión donde estuvieron presentes los representantes de cada club y el presidente de la Liga Distrital de Fútbol, Santiago Morales Cornejo. En representación de Santos Fútbol Club recibió mil nuevos soles el señor Teobaldo Nizama Espinosa. Por defensor del Chira, recibió el aporte económico el señor José Eduardo Zamamé Farfán. Por Atlético Mineiros, recibió el señor José Vilches Llovera. Por Sport Chorrillos, recibió el señor Manuel Alama Herrera. Por defensor del Sur, recibió el señor Segundo de los Santos Porras. Por el Bolognesi, del Centro Poblado Santa Cruz, recibió la señora Rosa Urbina Flores. Y por Santa Rosa, del Centro Poblado La Horca, el señor Franklin Gutiérrez Vera. El Teniente Alcalde resaltó la labor de los dirigentes por fomentar la práctica de este deporte entre los jóvenes de Querecotillo y les motivó a poner su mejor esfuerzo para dejar todo en la cancha y dejar en alto el nombre de nuestro distrito. Les agradecemos infinitamente a ustedes, a cada uno de ustedes. Lleven un saludo fraterno a todos los integrantes de las instituciones deportivas a las que ustedes representan en esta ocasión. Y también las felicitaciones de parte del señor Alcalde. Y desearles lo mejor en estas justas deportivas distritales que, en lo que respecta a la Copa Perú, se inicia este próximo domingo. Mucha suerte, muchos éxitos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Como se ha informado año a año, el gobierno del alcalde Jorge Irazábal Álamo ha venido brindando su apoyo a los clubes deportivos que representan a nuestro distrito, siempre en coordinación previa con sus dirigentes y de acuerdo a las posibilidades de la institución municipal, otorgándoles implementos deportivos o, como es el caso de este año 2014, aportes económicos a algunos clubes por un monto igual al invertido en los implementos deportivos que se entregaron a los demás clubes.